hola pistis bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot amor vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones para este mes de febrero gracias pistis por formar parte de esta familia de estrellas y por todos sus likes y comentarios que sin duda me llenan de energía para continuar con este propósito infinitas gracias te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí pues me encantará que te unas a esta comunidad pistis no te pierdas tu signo as en ascendente luna y venus porque sin duda van a terminar de completar esta lectura si eres la personita especial de pistis yo te doy la bienvenida recuerda que esta es una lectura general pero una fuerza poderosa te ha traído hasta aquí con el fin de que conectes con tu propia alma y actives tu intuición porque ésta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y dicho esto pistis respira profundo y conéctate pues arrancamos tu lectura con los mensajes maravillosos que te deja el oráculo de los ángeles del amor guau es increíble ya como arrancamos tu lectura pistis sí se trata de tu alma gemela se trata de tu amor por destino si tenías alguna duda seguro que es ella seguro que es esa persona en algún momento has podido dudar la mente a veces nos juega malas pasadas no pero tu intuición pistis sabe la verdad tú lo has podido ver a través de sus ojos a través de sus energías porque las energías los ojos no mienten las actitudes pueden mentir las palabras también pero los ojos las energías no mienten y mucho menos a un pistis pistis tú has podido ver que esta persona tiene sentimientos aunque no te los haya mostrado tú has podido saber que la conexión ha sido mutua y ha sido mágica porque sí aunque en algún momento pistis hayas dudado porque el cansancio te haya te haya hecho mirar en algún momento hacia otro lado o querer desistir querer tirar la toalla algo te dice que esto no está terminado por eso estás aquí viendo este vídeo y esta es tu señal tu señal además por partida doble las dos cartas increíble si tú estás soltero soltera cuidado aquí porque se va a presentar una persona que es un alma muy afín a ti y cuidado porque esta carta te dice que esa persona puede ser en algunos casos alguien que ya conoces no tiene que ser un ex significa que es alguien que ya conoces tal vez simplemente conoces de vista esta persona pero es esa persona es esa persona para algunos pista y será un nuevo amor a una persona completamente nueva que llega a tu vida pero en otros casos es alguien ya conocido pues arrancamos muy fuerte tu lectura piscis impresionante vamos allá con la energía que se va a estar moviendo para ti en el mes de febrero vamos allá con esta energía general para pistis tus cartas quieren hablar conéctate piscis 2 de bastos increíble tu energía mira el 2 de bastos es una de las cartas que nos habla de esas conexiones fuertes intensas con almas afines así que esta es una confirmación más de que si es esa persona de que si estás frente a un alma afín que te ha hecho sentir nuevas emociones nuevas sensaciones pero que esto es que esto es mutuo que este 2 de bastos es mutuo que tú también has hecho sentir algo nuevo que nunca antes había sentido tu persona especial incluso me atrevería a decir que tal vez estás frente a alguien que nunca realmente se había enamorado y tú has conseguido ahora tal vez esta persona necesita su tiempo necesita procesar qué es lo que le está ocurriendo contigo porque no lo sabe voy a ver ahora que nos dice el tarot pero cuando llegan estas conexiones tan fuertes y tan intensas a veces suele ocurrir esto no sobre todo si es alguien muy mental pero fíjate que es una carta que nos habla de dar pasos y de salir de una zona de confort así que o bien seas tú quien comienza a dar pasos tomar decisiones o tu persona especial si tú estás soltero soltera esta carta te dice comienza a salir de tu zona de confort comienza a hacer cosas nuevas apúntate algún curso haz un nuevo hobby lo que sea muévete mueve tu energía necesitas mover tu energía para que este nuevo amor está entrando en tu vida pero que va a llegar ese nuevo amor va a llegar ahora necesitas mover tu energía aquí hay ganas de ir hacia un futuro juntos vale y aquí vais a estar avanzando porque es una carta de avance incluso como digo de salir de una zona de confort por tanto siento que y te voy a decir algo piscis voy a ver el tarot que nos dice pero en algún caso siendo algunos piscianos que lo que van a hacer con este dos de bastos es alejarse de su conexión porque tú piscis sabes que hay una conexión fuerte intensa pero también sabes y entiendes y eres un signo empático que a veces también hay que retirarse y tal vez tú comienzas a tomar como un nuevo camino o una distancia pudiera ser en algunos casos para de esta forma mover la energía de tu conexión voy a ver qué nos dice el tarot bueno arranca la lectura con la carta de la torre bar de troya aquí carta de la torre siete de copas el caballero de bastos los enamorados aquí lo tenemos caballero de pentáculos 10 de pentáculos y la reina de copas dos cartas más 6 de copas y el rey de copas guau en la base guau piscis increíble tu lectura increíble tu lectura en la base está quedando la rueda de la fortuna cambios 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 muy positivos mucho apasionamiento mucha intensidad y destino porque la rueda de la fortuna nos habla de destino y aquí hay un destino hay algo que está escrito está escrito en las estrellas y que es para ti y lo que es para ti no te lo va a quitar nadie por por más dificultades que haya en el camino no te lo va a quitar nadie es el destino por tanto aquí efectivamente si estás frente a un amor por destino cambios muy positivos se avecinan aquí si tú estás soltero soltera va a aparecer alguien que va a cambiar tu vida desde luego así nos lo dejan claro la rueda de la fortuna voy a comenzar primero para los piscis que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente libres para los que estáis conectando con una persona especial arranca tu lectura con la carta de la torre interesante esta energía porque esta carta de la torre aspectada al lado del 7 de copas anuncia una renovación total porque esta torre se lleva todo eso que estaba construido sobre bases que no eran sólidas y esta torre ya ha llegado y si no ha llegado todavía pero yo siento la siento ya presente en el momento actual esta torre esta torre esta torre es o un distanciamiento que está viendo ya con tu persona especial pero yo siento que es ese giro en la energía que piscis está dando de yo ya he entendido y hecho tal vez todo lo posible porque se de este amor y ahora sé que tengo que dar espacio tengo que aportar aire y para que haya fuego precisamente tiene que haber aire y eso es precisamente lo que siento que en algunos casos piscis está haciendo más allá de que estés en distancia o no siento que aquí hay algo que tú ya no vas a permitir más y por eso esta renovación 7 de copas es bien nos adentramos en un nuevo ciclo vamos a seguir construyendo una nueva torre pero esta vez esta vez con límites esta vez marcando estas líneas rojas esta vez ya sé lo que no debo de hacer pero aquí desde luego hay una renovación tu persona especial también aquí hay un mudar la piel y siento que tu persona especial está también teniendo un giro en su energía se está liberando incluso del ego se está liberando del orgullo y aquí hay ilusiones vale lo que trae ese 7 de copas es renovación e ilusión desde luego el caballero de bastos anuncia comunicación yo siento que aquí va a haber noticias va a haber mensajes incluso mejoras se puede solucionar problemas y también fogosidad y apasionamiento por parte de tu persona especial siento que ahora incluso se pueden estar invirtiendo los papeles que ahora tu persona especial esté como más encima de ti tal vez incluso si incluso tú estás como un poco más digamos lo distraído esta persona es como que está tal vez un poquito más pendiente la carta de los amantes no deja de confirmarnos la conexión tan fuerte y intensa que hay aquí conexión fuerte e intensa amor destino los dos sentís este amor incluso aquí se pueden acercar encuentros muy pronto puede haber encuentros muy pronto y además siento que muy pasionales porque aquí tu persona especial está deseando tener un encuentro íntimo contigo pero fíjate que el avance es lento el avance es lento aquí ha habido muchas idas y venidas ha habido desequilibrios por parte de tu persona especial pero la cosa gira porque el caballero de pentáculos avanza lento pero avanza de una manera sólida y yo siento que donde había esas idas y venidas ahora comienza a haber más estabilidad de hecho fíjate que tenemos el 10 de pentáculos el 10 de pentáculos nos habla efectivamente de que aquí hay muchos sentimientos pero muchísimos tengo varias cartas que así me lo dejan claro pero también nos habla de dar un paso adelante en el vínculo siento siento que tu persona especial va a querer reforzar el vínculo contigo y aquí está tu propia energía reina de copas y es que tú estás vibrando como esta reina de copas tú estás fuerte ahora pero estás en tu energía energía empática energía comprensiva vas a comprender también es una energía de paciencia de paciencia infinita yo siento que tú has tenido mucha paciencia pero también estás en un momento escurridizo podríamos decir vale donde y súper misterioso estás desprendiendo un halo de misterio que también está atrayendo a tu persona especial es es como estás haciendo como ese canto de sirena que está atrayendo de alguna forma a esa persona especial y que va a querer reforzar ese vínculo contigo pero siento que tú has tenido que mover un poco tu energía siento que estás vale te siento que estás y además tienes muchos sentimientos yo siento un pistis aquí enamorado pero que ya entiende también un poco las reglas del juego y que tú ahora mismo estás en una energía de voy a jugar no voy a hacer consciente del poder que yo tengo de esa sabiduría interior que yo tengo de ese poder magnético que yo tengo para utilizarlo a mi favor y te va a salir bien 6 de copas regresa tu persona si habías estado en contacto cero aquí las cartas anuncian que está su retorno pero yo no te diría ya sólo esto si es que siento un paso adelante en el vínculo vale siento un paso adelante en el vínculo y esta carta 6 de copas también nos habla de ese hilo rojo del destino vale para todos aquellos que estéis en distancia física hay un hilo rojo del destino hay un hilo energético que se está uniendo hay cartas tremendamente espirituales rey de copas guau que te voy a decir rey de copas mira esta persona está enamorada este mes de febrero ya es como el mes donde esta persona se da cuenta de lo importante que tú eres para él o para ella este mes es clave mira rey y reina de copas pero qué bonito rey y reina de copas alguien que despierta a los sentimientos al amor es verdad que el rey de copas es alguien que le cuesta demostrar pero lo que tiene claro es que se ha dado cuenta y ha despertado al amor y siento que despierta al amor en este mes de febrero porque aquí las cosas tal vez habían estado un poco bloqueadas vale con respecto a tu persona especial que era alguien con con es alguien con mucho autocontrol pero que es alguien que no se estaba permitiendo sentir y que definitivamente siento que se va a permitir sentir pero porque al final la rueda de la fortuna está aquí para dar ese giro ese fuerte giro aquí vale entonces claramente aquí hay conversaciones hay encuentros hay un paso adelante en el vínculo y sobre todo el giro tan radical que está dando aquí tu persona especial vale y aquí tienes la presencia de dos caballeros que lo que me están diciendo es va a haber mucho movimiento en este mes de febrero y ese rey de copas y este 10 de pentáculos nos habla de afianzar una unión y sobre todo de un despertar no porque hay cartas súper súper intensas de un amor muy 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 profundo qué bonito qué bonito pistis me ha encantado esta lectura no te pierdas ahora el oráculo del enorme y te voy a dar una carta clave para esta conexión en el mes de febrero pero antes para los que estáis completamente libres como te decía los las cartas oráculo y esta carta rueda de la fortuna se mueve una energía de que ya cerca está este amor por destino siento que aquí vienes de haber vivido una ruptura dolorosa siento que no quiere saber nada de tu pasado necesitas limpiar por completo y aquí hay una limpieza impresionante estas dos cartas llegan para barrerlo todo todo lo que ya no sirve en tu vida te deshaces de muchas cosas comienzas a dar pasos adelante y aquí se va a estar moviendo una energía fuerte porque vas a conocer a esa persona ojo que vas a conocer a esta persona de una manera súper sorpresiva esta persona va a venir a tu conquista pero aquí va a haber muchas idas y venidas porque se suele presentar en las conexiones por destino suele ser así muchas idas y venidas hay una conexión mágica fuerte intensa la vas a sentir pero aquí siento que todavía tenéis que vivir ciertas etapas vale pero desde luego hay un amor fuerte un amor fuerte que va a llegar muy pronto a ti obviamente cuando se habla de destino es muy difícil predecir el tiempo pero aquí lo que se te pide es mueve tu energía haz cambios sal de zonas de confort muévete haz algo diferente para que pueda estar entrando este amor vamos con le norman a ver qué mensajes tiene el de norman para ti pistis la cigüeña la cruz y tenemos la carta de las estrellas y el oso en la base pues fíjate esta carta que conecta que esa carta de la estrella que nos anuncia un momento increíble aquí pero que conecta con el 6 de copas que también lo tienes en la lectura que ese 6 de copas es esa conexión fuerte no ese hilo rojo del destino y y el retorno vale entonces sí o sí si estabas esperando el retorno de esta persona va a llegar si es que lo que quería hacer un encuentro aquí lo tienes encuentro mensajes un momento increíble para el amor momento increíble para el amor y sobre todo que nos habla también de mucha armonía después de haber pasado muchas etapas de sacrificio porque aquí ha habido muchas etapas en las que pistis también has hecho sacrificios para que las cosas funcionaran para que las cosas marcharan pero ahora ya te has dado cuenta no de esa estrategia que tú tienes que utilizar a tu favor la cigüeña anuncia ese nuevo inicio nuevo inicio que trae la cigüeña para los que estáis solteros también nuevo inicio y ojo que la carta de la estrella nos anuncia la aparición de un gran amor no solo es que te lo dicen ya las cartas te lo dice el oráculo del amor pero es que también te lo dice el enorme o sea ya es que es una lectura impresionante y en la base está quedando la carta del oso que es una carta de éxito vale también es una carta de fuerza de pasión pero sobre todo anuncia el éxito rotundo aquí para ti porque yo no sé qué vas a hacer pistis pero aquí vas a enamorar a alguien pero de una manera impresionante vamos allá con las cartas clave una carta clave para los que estáis en conexión y otra para los que estáis solteros vamos allá para los que estáis conectando con alguien y para los solteros para mis pistis que estáis con una personita especial vamos allá con tu carta clave mira la carta del avance efectivamente febrero es un mes y avance y fíjate en esta figura de la imagen como está literalmente su pecho explotando explotando de que de amor de amor y de pasión todo esto el color rojo simboliza la fuerza simboliza la pasión así que siento que se refuerza el vínculo se refuerza la pasión y avances muy importantes aquí con tu conexión vamos con los que estáis completamente completamente solteros vamos allá bueno increíble increíble la lectura del principio a fin la carta de los sueños que conecta con el número 6 que nos habla de estabilidad y también del amor porque el número 6 es la carta de los amantes todos esos sueños todo eso que tú has manifestado fíjate como esa muchacha está soñando con el abrazo eterno con ese amor pues es que va a llegar esto para ti esto es lo que va a llegar para ti eso que tanto habías anhelado que tanto habías soñado se manifiesta para ti en forma de un amor por destino que desde luego va a cambiarlo todo wow increíble yo estoy alucinando con esta lectura pistis muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida